Últimas noticias internacionales Biden anuncia nuevo grupo de trabajo del Pentágono sobre China Exoficial de Inteligencia afirma que la nueva administración en los Estados Unidos no tiene interés real de enfrentarse a China Ahora estamos también en Telegram Si te interesa suscribirte a nuestro canal envíanos un mensaje por Telegram al número que ves en pantalla y así recibirás también a través de esta vía nuestros videos Bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias internacionales donde te ofrecemos resúmenes informativos bastante amplios y completos sobre lo que está ocurriendo en nuestro planeta Si aún no lo has hecho tienes oportunidad de suscribirte ahora mismo y de activar la campanita de notificaciones para que puedas estar entre las primeras personas en conocer nuestros videos cada día Seguimos con información de Estados Unidos y la preocupación que sigue existiendo aparentemente cada día más creciente sobre esta postura que pueda tener la nueva administración frente al gigante asiático a China, un país que de acuerdo con varios expertos puede constituirse en una verdadera amenaza para el mundo occidental El presidente de los Estados Unidos señaló que el Pentágono realizará una nueva revisión de cómo el ejército de su país está manejando la amenaza que representa China Requerirá, señaló, un esfuerzo de todo el gobierno con cooperación bipartidista en el Congreso y alianzas y asociaciones sólidas Estas fueron las palabras de Biden cuando se refirió al tema de China en el edificio del Pentágono Señaló que esta es la manera como se enfrentará al gigante asiático y además su administración se asegurará de que el pueblo estadounidense gane la competencia del futuro Esta revisión de los equipos de trabajo del Pentágono ayudará a trazar un sólido camino a seguir en asuntos relacionados con China de acuerdo con el mandatario estadounidense Recordemos amigos que recientemente Biden señaló a una importante cadena de televisión internacional que el gobierno chino debería esperar una competencia extrema de Estados Unidos aunque no se refirió específicamente sobre un conflicto en términos políticos o militares dijo que se enfrentarían los abusos económicos de China diciendo que su gobierno es el competidor más serio que tiene actualmente Estados Unidos Sin embargo, en esta entrevista que fue difundida internacionalmente no se señaló específicamente si Biden va a adoptar una postura diferente a la de la administración saliente con respecto al gobierno de China Esto en términos políticos porque todos recordamos esta estrategia esta contundencia con la que el presidente saliente criticaba con frecuencia al gobierno de China entre otras razones por sus desmanes contra el pueblo por desatender a los derechos humanos por la difusión de desinformación y otros tantos abusos por ejemplo como la persecución que existe a la minoría musulmana de los uigures en su territorio El nuevo grupo del Pentágono amigos será el responsable de brindar recomendaciones sobre la posición que debe asumir Estados Unidos con respecto a todos los asuntos de China y proporcionará sus hallazgos al secretario de Defensa en cuatro meses No se prevé sin embargo un informe público final aunque el departamento discutirá las recomendaciones con el Congreso y con otras partes interesadas en el tema según lo que corresponda Esto de acuerdo con un comunicado que compartió el Pentágono sobre este nuevo equipo de trabajo designado por Biden De acuerdo con la información aportada por el Pentágono este grupo estará encabezado por Eli Radner quien es asistente de Biden desde hace muchísimo tiempo Radner se desempeñó anteriormente como vicepresidente del centro para un grupo de expertos en la nueva seguridad estadounidense Mientras tanto el secretario de Estado Anthony Blinken señaló que la administración anterior la del Titán estaba en lo cierto al adoptar una postura más dura contra China y cree para ser justos que con el presidente anterior se adoptó un enfoque más duro Pero ¿Qué requiere esto de nosotros? señaló Blinken pues que se debe involucrar a China desde una posición de fuerza desde una posición más contundente y que sean los aspectos antagónicos de la relación los competitivos o los cooperativos que son de interés mutuos los que impliquen lidiar con este gobierno desde una posición un poco más severa Todavía amigos existen bastante polémica existen dudas con respecto al tratamiento que le dará Biden al gobierno y a la posición de China sobre todo frente a estos abusos que mencionábamos anteriormente y precisamente con esto tiene que ver nuestra siguiente noticia y es que un ex asesor de inteligencia del gobierno está cuestionando seriamente el hecho de que Biden tenga un real interés en enfrentar de frente y con mano dura tal como lo hizo su predecesor al gobierno chino fue específicamente el ex oficial de inteligencia naval Jack Post Soviet quien señaló que la administración de Biden a pesar de llamar a China como su competidor más importante o más serio en materia económica el competidor más importante de Estados Unidos de hecho no parece estar muy dispuesto a enfrentarse a Beijing lo que se está viendo ahora señaló este experto es una administración que es un poco más que un teatro y calificó su actuación y sus declaraciones en torno a China como un escaparate para la agenda neoliberal global no tienen ningún interés en enfrentarse al partido comunista chino fueron las palabras de Post Soviet durante una entrevista que dio a un canal de televisión este analista este experto en inteligencia naval y además autor de algunos libros ha visto de primera mano la forma en que la administración Obama y ahora Biden se han ocupado de la expansión marítima de China en el mar de China meridional y por ello señaló que el gobierno de los Estados Unidos está tratando de restablecer el mismo tipo de relaciones que tenía con este gobierno chino durante la administración de Clinton de Bush y de las presidencias de Obama que describió como una política fallida de globalización Post Soviet también indicó que la armada de Estados Unidos bajo la administración de Barack Obama en respuesta a la militarización de islas artificiales en aguas internacionales por parte de China practicaría lo que llamó hacer sonar los sables enviando algunos buques y aviones a través de la región un movimiento simular al simulacro de portaaviones que tuvo lugar a principios de este mes en el estrecho de Taiwán sin embargo para este analista esta táctica esta estrategia realmente no le importa China a menos que tenga una repercusión económica como la que impuso el titán el presidente saliente de los Estados Unidos y a través de su secretario de Estado Mike Pompeo hicieron unas duras declaraciones y además establecieron sanciones económicas que sí le duelen al gobierno chino mientras el financiamiento siga allí el flujo de riqueza permanezca el dinero seguirá ahí y realmente esto no es más que un intento de mostrar ante el mundo que hay una posición firme pero a China solo le interesan los efectos económicos de acuerdo con este analista la falta de voluntad para continuar con el enfrentamiento y las sanciones económicas del gobierno saliente hacia China es la razón por la que casi todas las grandes instituciones financieras y de capital respaldaron a Biden en las elecciones pasadas todos los elementos pro comunista de la élite gobernante de Estados Unidos respaldaron a Biden para ir en contra del presidente saliente de acuerdo con Pozovier porque el titán ha sido la única persona dispuesta a utilizar las sanciones económicas contra el partido comunista chino este ha sido de acuerdo con este analista el medio más eficaz y el único eficaz realmente que se ha utilizado en los últimos 30 años y que ha sido liderado contra esta fuerza que amenaza con la libertad económica del mundo asimismo a este experto de inteligencia le preocupa que la administración de Biden no intervenga en asuntos de política internacional muy importantes como por ejemplo la anexión a China de Taiwán un escenario que pudiera implicar una dinámica de poder e incluso conflictos bélicos en la región de tal manera amigos que para este analista realmente Biden no tiene un interés real de enfrentarse a China tal como lo ha hecho hasta ahora o como lo hizo sobre todo en los últimos meses y en los últimos años de su gestión el gobierno del Titán ustedes amigos que opinan sobre este análisis que realiza este experto de inteligencia por favor déjenos sus comentarios a esta información que son sumamente valiosos para interpretar lo que está ocurriendo en estos momentos y que pudiera tener serias repercusiones hacia el manejo del poder en el mundo entero y en nuestra región específicamente muchísimas gracias amigos por conectarse con nosotros recuerden si les gustó este video regálenos un like hasta una próxima oportunidad un saludo de inteligencia